muy buenas tardes en numeritos del bosque el día de hoy seguimos aquí en mulaca y bueno para un poco de vida porque en el vídeo anterior si recuerdan estuvimos de batalla en batalla y bueno vamos a cosechar un poco porque ahora me estoy dando cuenta que a comparación del mundo anterior o del lugar en el que estábamos antes aquí se abunda bastante la vida en muchas cosas para cosechar pero la verdad me da mucha flojera cosecharlo y poquito tiempo después de que estuve acomodando para guardar las cosas me cuenta de lo siguiente en esta parte aquí había pues advertencias estas meras advertencias de que no podía volar ni nada pero me acabo de dar cuenta que precisamente con mi buena y belleza vista aparecen en estos monstruos estos no estos son fáciles de destruir pero aparecen otros monstruos unas lucecitas azules dónde están ahora que las necesito ah ya están ok bien si se fijan esas lucecitas de ahí son las que nos están impidiendo volar no recuerdo por qué en la explicación me lo debieron haber dicho a lo mejor me la salteé como es debido pero una vez que las matas ya te dejan volar tal vez no no me debería haber saltado varios tutoriales que hubo al inicio pero bueno ya teniendo esto aprendido por las malas ya podemos volar en esta parte entonces podemos llegar a la parte de ahí podemos llegar acá arriba y podrá completar este pequeño hachis y de aquí a dónde me voy tal vez acá tú me activas algo o empieza a activar el aire perfecto suficiente para mí y llegamos ok entonces en esta parte de aquí ya no debería haber bichitos raros no ya no entonces con esto ya podemos llegar hasta la última piedra y podrá completar esta pequeña parte de paso que no pudimos a completar en el vídeo pasado genial y esto no sólo nos lleva a otro lado sino un área nuevísima que parece ser que va a ser una batalla como siempre claro que sí vamos a ver una hora después bien ok perfecto terminamos la batalla desbloqueamos una pequeña un pequeño jarroncito que obtendrá este jarroncito amiguitos claro que sí la primer piedra parece ser que ya en este capítulo vamos a empezar a encontrar las piedras que vamos a necesitar para poder desbloquear esa hermosa puerta ok y luego ya teniendo esto no no obstante no haber descubierto lo de los pequeños fantasmitas azules que me evitaban volar también había olvidado que con nuestra hermosa visión nos aparecen las tareas que debemos hacer por ejemplo hacia los lados nos aparece aunque a 90 metros a 90 metros tenemos que ir acá y acá hay otra piedra claro que yo no me fijé en eso y claro que eso complicó más las cosas no y ya pues basta ahora sí vamos a utilizar nuestra vista como debe de ser y como debimos haberlo hecho hace mil años para acá parece ser que hay una piedra así que vamos primero a la piedra creo que está arriba o algo así tú eres el que no me deja volar y supongo que acá tampoco me dejaban atacar esta cosa aquí porque había fantasmitas de estos claro amiguitos como como estoy tan mencito y no darme cuenta de esto ya matenlo ahí está con esto supongo que con esto ya puedo poder romper esta cosa perfecto si era eso wow ok tenemos un pequeño rompecabezas de agüita así que pues esperen un ratito en lo que resuelvo esto perfecto ya tengo ya por fin terminé era simplemente darle la vuelta como mil veces a a esta cabeza de serpiente pero ya llegamos mientras me va a curar un poco la vida genial una pequeña cinemática el pozo con la piedra genial animalitos ya encontramos la segunda piedra que era lo que nos faltaba no de hecho nos falta una nos falta una piedra más que se encuentra precisamente según mi hermosa visión vamos a ver derecho perfecto ahora solamente tenemos que ir todo derecho de hecho creo que esta parte de aquí no era la piedra donde teníamos que ir a ver espera supongo que está en la primera parte que no exploramos nada oh vaya no me esperaba que esto pasara oh oiga perece gracias gracias su currame sabía que lo decían lo que decían de ti era cierto toma yo sé que no es mucho pero espero te sirven tus viajes ¿qué? tú tenías la piedra ¿en serio? ay no ok bueno ya tenemos las tres piedras esto fue mucho más rápido de lo que yo pensaba pero si se fijan si activamos nuestra visión aún nos falta un pequeño jarrón que está por acá que sería conveniente pues ir a ver qué es lo que tiene de hecho dice que estoy demasiado cerca supongo que debe estar como encima de esto o algo así vamos a ver bueno amiguitos no sé si lo estoy haciendo bien o si estoy yendo al lugar correcto pero acabo de llegar arriba de algo a ver y a dónde me marca la visión ahora me dice que está por acá por abajo y por arriba no sé ni a dónde bloquear amiguitos nos estarán estafando pues dice que está como por aquí y por abajo eso será ese no sé no creo ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? bueno amiguitos bueno amiguitos llevo dando vueltas como mil años tratando de descubrir dónde demonios ah pídese todavía no puedo activar esta puerta ah que hay como mil monstruos espérenme tantito en lo que despejo este lugar para poderme despedir bueno ahora sí muy bien animalitos pues llevaba como mil años tratando de buscar dónde demonios estaba ese maldito jarrón que por alguna extraña razón ya no me aparece tal vez estoy muy lejos y por eso ya no sale pero pues pudimos conseguir las tres piedras en este capítulo fue un poco más rápido de lo que creí la verdad no creí que me fuera a tardar menos o muy poquito tratando de encontrar esas tres piedras regularmente están muy embarajeñadas y bueno pues vamos a dejarlo hasta aquí animalitos tal vez eso va a quedar un video un poco más corto de lo normal a comparación de los otros videos no lo sé tal vez todo depende de cómo lo edite pero pues vamos a dejarlo hasta aquí animalitos espero que les esté gustando este hermoso juego este hermosísimo una joyita no olviden darle like y suscribirse si no lo han hecho y comenten si realmente les está gustando este juego comentenme todo lo que quieran este juego está lleno de muchas cosas sobre la cultura sobre nuestras tradiciones así que qué más que pueden escucharnos ustedes y ver si realmente les está interesando todo esto que estamos aprendiendo juntos así que nos vemos entonces en otro video y hasta luego chao chao y Gracias por ver el video.